Chucho, Oscar García Oye, vamos a tocar Ok Amigos cibernautas, encantado de saludarles nuevamente desde aquí en Miami y desde coro el señor Chucho Salas, Jesús Chucho Salas el productor de este programa me encanta saludarlos y darles una buena noticia en esta semana voy a viajar a Medellín precisamente el día miércoles 15 voy a estar allá nos vamos a reencontrar en la tarde en el aeropuerto en Medellín Jesús Chucho Salas y este servidor allá vamos a tener la oportunidad de conocernos personalmente ya que no nos conocemos y bueno, compartir tantas cosas que hemos hecho a través del teléfono y de estos programas que estamos produciendo yo creo que es una alegría grande para mí tanto para mí como para él encontrarnos un par de amigos que hemos sido amigos solamente por el teléfono allá voy a estar con él en Medellín si Dios quiere miércoles 15 a la hora de septiembre bueno, ya tenemos en mente vamos a hacer dos programas de televisión vamos a coordinar a ver cómo lo vamos a hacer en una hablo yo y toco el piano y acompaño a Chucho para que cante, en fin vamos a hacer una variedad en los dos en los dos canales de televisión de Medellín Teleantioquia y Telemedellín también vamos a estar en dos emisoras una a la Iván Darío y la otra a los habitantes de la noche ese gran programa que lo escuchan en el mundo entero de nueve y media a tres de la madrugada digo que en el mundo entero porque un día que estuve yo hace diez años hubo gente que llamó desde Dubái reportando el programa y saludándome en colombiano bueno, eso también vamos a hacerlo allá si Dios quiere en esta gira vamos a conocer algunos amigos que me han escrito a través de mi programa YouTube mi programa, no, nuestro programa YouTube la cual tenemos ya 240 mil seguidores un cuarto millón de amigos entre ellos mucha gente de Colombia voy a tener el gusto de saludar a Oscar Velázquez del trío América voy a saludar también a ah, y creo que voy a ir a la catedral metropolitana donde quiero tocar el órgano que toqué hace diez años donde el organista es japonésito muy querido con él, amigo mío hace cincuenta años saludar a muchos amigos saludar a Eduardo Gallón Cañas saludar a Doña Consuelo Mejía al doctor Carlos Alberto y a todas sus hermanas su sauna, su sauna y paulita ver parte de mi familia también que quiero ver y sobre todo ver a mi mamá que ya tiene noventa y ocho años y no la veo hace como ocho años más o menos tenemos planificado hacer muchas cosas allá vamos a hacer unos programas allá mismo Chucho y yo lo vamos a hacer allá para traerles a todos ustedes esas cosas buenas que hacemos y qué más decirles, decirles no todos preparando maletas preparando ya todo listo etiquetes las ropas que uno va a llevar que mete aquí esto, lo otro que aquí yo sobró que hay que abrir la maleta meterla, en fin para hacer un buen viaje espero pues verlos allá a todas mis amistades y saludar a muchos amigos míos personalmente les envío un gran cariño de parte de Chucho Salas que está loco por llegar a comer mazamorra con chicharrones comida típica de Medellín bueno, los espero allá personalmente a los que quieran irme a ver muchas gracias por todo y bueno que pasen una buena noche gracias a todos un humilde homenaje a Guillermo Huitrago de la Comisión de Oscar García ¡Ay! ¡Sí, señor! Dicen que yo no valgo nada y que solo me gusta el trago dicen que yo no valgo nada y que solo me gusta el trago no le paro no le paro no le paro porque yo tomo y siempre trabajo no le paro no le paro por esa cosa porque yo tomo y siempre trabajo Qué lindo es trabajar y gozar la vida, qué lindo es parrandear y negra querida. Qué lindo es trabajar y gozar la vida, qué lindo es parrandear y negra querida. Oye, me Carlitos vive y tu niño Magdalena, ¿qué fue? La Verraca Luna es mi madre y mi padre Pachuaniza, la Bacacho es mi gran amigo, yo no le dejo desamparar. La Bacacho es mi gran amigo, yo no le dejo desamparar. Qué lindo es trabajar y gozar la vida, qué lindo es parrandear y negra querida. Qué lindo es trabajar y gozar la vida, qué lindo es parrandear y negra querida. Pero qué rico. Oye, gózalo. Oye, gózalo. Hombre, qué tan pronto y que ni que no me olvidaste de tus promesas y caricias yo creía. Ay, la carta, la carta que me mandaste pa' decirme que ya no me quería. Bueno, Cintia, tráete la olla pa' sacocho en Río Frío. Yo sí soy el hombre que sí sé querer de veras. En este mundo soy muy rara la sincera. Ay, no confíes en amor de las mujeres, hay mucho menos si salen parranderas. Ay, no confíes en amor de las mujeres, hay mucho menos si salen parranderas. Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata. Las mujeres de banco lo rico siempre les resulta lata. Las mujeres a mí no me quieren porque es que yo no tengo plata. Las mujeres de banco lo rico siempre les resulta lata. Y ese verso no es pa' mí, desde el ego lo conocí. Bueno, Chucho, si nos vamos pa' el cielo, acá pa' la empanada, la arepa de huevo y la caribañola. ¿Qué más, pues? ¿Qué más, pues? ¿Qué más, pues? Me gusta el ron de vinola, porque me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola. Mi compadre Lorecito tiene una mujer maluca, viéndola por debajito. Ay, como me gusta, me gusta, me gusta, me gusta, me gusta el ron de vinola. Me gusta, 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 me gusta el ron de vinola. Yo vengo a darte mi despedida con un merengue sentimental Yo vengo a darte mi despedida con un merengue sentimental Para que sepa maya querida que yo me voy de Valledupar Para que sepa maya querida que yo me voy de Valledupar Porque me vaya para el liceo no crea mi maya que ya me he muerto Porque me vaya para el liceo no crea mi maya que ya me he muerto La despedida da sentimiento y eso es muy justo yo te lo creo La despedida da sentimiento y eso es muy justo yo te lo creo Ponte mi malla ese trajecito que te ponía cuando me esperaba Ponte mi malla ese trajecito que te ponía cuando me esperaba Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito Ese que tiene flores pintadas, dos mariposas y un pajarito Oye Ponte, ¿te recuerdas de la vereda El Cabullal? ¡Qué buenos tiempos aquellos en Copacabana con la familia Jiménez! Y esto es Cardombank Internacional